Buenas noches a todos los oyentes del programa Dejando Huella, mi nombre es Cristian Martínez, director del programa y me acompaña en cabina mi compañero locutor, Gianfranco Acosta. Buenas noches Cristian, buenas noches a todos los hondureños, sintonizando esta noche, ya miércoles 10 de diciembre del 2014, ya casi se va el año, si tienen alguna consulta o alguna duda para nuestro invitado de honor o alguna historia de éxito que conozcan, nos pueden llamar a través de las líneas telefónicas 2235 5722 y 2235 5723, también nos pueden agregar al whatsapp de la radio 8734 6184, pueden buscar a Dejando Huella a través de nuestras redes sociales, como ser en facebook como arroba Dejando Huella Honduras y en instagram o twitter nos pueden buscar como arroba Dejando Huella HN. También queremos agradecer a nuestros amigos de Localuna, las mejores alitas de Tegucigalpa, contamos con un menú variado de comida y bebida, un ambiente para ir con amigos y en familia, también tenemos servicio a domicilio, estamos ubicados en Colonia Castaño Sur y también en Centro Comercial Las Hadas. Así es, tenemos el día de hoy un invitado muy especial, tenemos al cantante hondureño y abogado también Luis Bustillo, ¿cómo estás Luis? Bueno, es un placer para mí dirigirme a este auditorio que cada día va creciendo porque quiero felicitarlos en primer lugar por el trabajo que ha estado haciendo Christian y Jean Frank con este programa Dejando Huella. Realmente, desde que tuve el honor de poder compartirles mi música y que pudieran usarla en el programa, para mí fue realmente un honor. Estoy muy contento de estar acá. Y también te agradecemos a ti por darnos ese privilegio de tener esas canciones que son totalmente escritas, si no me equivoco, por Luis Bustillo y que siempre a los invitados que hemos tenido, siempre les ha gustado la música de fondo que tenemos. Bueno, y el día de hoy tenemos al cantante y el escritor. Al intérprete de la canción. Exacto, así es. Así es. ¿Noticias positivas? Así es. Dentro de las noticias positivas del día de hoy, tenemos para esos amantes que desean viajar, pues están todavía a tiempo. Y es que el turismo dejará más de 750 millones a Honduras. Aunque el crecimiento del turismo rosa el 5% en el primer semestre del año, las autoridades anticipan que será mayor. Gracias a la llegada de más de 15.000 cruceristas al recién estrenado puerto Banana Coast de Trujillo. Tratar de limpiar la mala imagen de Honduras en el exterior, le ha valido una leve recuperación en el sector de turismo que estaría dejando un estimado de 750 millones de dólares, que llegaría a las arcas del estado y de los empresarios que se dedican a este sector. En el 2013 apenas alcanzamos los 620 millones y ya ahorita, ya en este cierre de año, pues se alcanzó los 750 millones. Así que es una noticia positiva que compartir, que cada vez más los hondureños estamos explotando lo nuestro. Así es. Y nos hemos dado cuenta de que tenemos cosas bonitas, cosas en las que también sobresalimos, donde hay que resaltar lo bueno, lo positivo y lo hermoso que tiene nuestro país. Luis, ya para iniciar con la entrevista, nuestro invitado Luis Bustío, cuéntanos un poco Luis, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? Bueno, yo nací en Honduras orgullosamente, en un país que tiene tantas características, tantas cosas hermosas en el país, por tanto, hice esa canción que está de fondo. Es una que recuerda las cosas bellas que hay en la esperanza intibucada, por ejemplo, los choros. Pero yo nací en Cholutec, así que soy chorotec. ¡Qué sueño! Un 6 de abril de 1983 nació un hermoso varón en la ciudad de Cholutec. Y al tener un año de edad, mi familia se trasladó a Tegucigalpa. En ese tiempo daban clases, soy hijo de maestros. Y jubilado, obviamente, mi padre ya, que en paz descanse, René Bustío, que fue uno de los fundadores de Voces Universitarias de Honduras, que en su tiempo tuvieron muchas glorias. Y bueno, Modestad Sorto, que fue maestra y está jubilada, entregada a las cosas de Dios ahora. Ya está de retiro. Claro que sí. Y tus inicios musicales, ya desde pequeño, ya empezaron como a ese gusanito por interpretar algún instrumento. ¿Cómo fue tu infancia en una familia de músicos? Honestamente, no. O sea, siempre vimos a mi abuelo, famoso en sus tiempos, Tolibio Gustío Díaz, fue maestro del Central Vicente Cáceres del Instituto de Señoritas. Hace muchos años no habíamos nacido. Él fue violinista, pianista, fue maestro de generaciones. Han le dado clase a todos los señores de la actualidad, la mayoría, porque en ese tiempo el Central era... La mamá. Era clase en hacer. Ahora estaba bien diversificado. Pero sí, entonces, ¿qué pasó? Yo oí un piano en mi casa, yo miraba partituras, flautas, violines. Sin embargo, a mí nunca me llamó la atención. De hecho, me aplazaba en la clase de música en la escuela. Sin embargo, teníamos las raíces. Entonces, en sexto grado, mi mamá me preguntó qué quería hacer y yo no sabía qué hacer. No sabía en qué colegio quería estar. Y ella me dijo, ¿y por qué no se mete a la escuela de música? Yo le dije, bueno. Y me metí. Y ahí descubrí que tenía la vena artística. Porque, aunque sea familia de músicos, no siempre necesariamente la gente nace con un talento. Sin embargo, ahí descubrí porque rápidamente, en primero de ciclo, empecé a agarrar fácilmente los instrumentos musicales y todo el mundo me decía así. Yo venía de alguna escuela previa de música y nada que ver. Entonces, realmente que así fue en la escuela, yo no sabía lo que quería, pero ya en la escuela de música sí se empezó a definir el asunto. O sea, que desde que iniciaste en la escuela de música te diste cuenta de esa vena artística que ya te acompañaba. Claro que sí. Yo me aplazaba en la clase. Y ¿sabes cómo? Logré pasar. Porque la profesora fue alumna de mi abuelo. Entonces, un día, ella dejó una tarea de llevar personajes de la historia de la música y yo le dije a mi abuelo. Y ella me dice, ¿y él quién es? No, abuelo, él es mi abuelo. Y yo, ¿qué es mi abuelo? Pucha, es medio clase a mí que el profesor Toribio, Don Vivio, le decía. Entonces, ¿qué es un vivio que no hay qué? Y empecé a sacar sienes. Y después le dije, mire, ella es mi hermana y él es mi hermano porque también se los estaba arreglentando. Salgo hacia todos. Entonces, ahí ya sacaba sienes, pero realmente que no tenía esa inclinación por la música. Pues yo les voy a contar de esos hiquieros actores. Yo era buenísimo en matemáticas y español. Yo era el mejor alumno de mi aula, de primero a cuarto grado, hasta que encontré a Erika, quinto y sexto, que ese tipo me ganó. Entonces, me convertí en el segundo lugar. Pero la música no estaba en mi vida hasta que entré en la escuela de música. ¿Y cuál fue el primer instrumento que te llamó la atención en la escuela de música? Bueno, en mi casa había un instrumento y aproveché ese instrumento. Era un clarinete. Me llamó mucho la atención. Se miraba misterioso y quería saber qué había ahí. Entonces, ese fue el primer instrumento que me llamó la atención y era mi instrumento principal. Hay seis clases básicas que matemática, inglés, español, español, todo lo mismo. O sea, las cuatro básicas, inglés y cívica. Y seis clases de música. Lenguaje musical, rítmica, instrumento, apreciación musical y así. Entonces, escoge uno un instrumento. Algunos me los imponen, lastimosamente, pero en mi caso pude escogerlo. Y escogí el clarinete. Entonces, el primero y segundo de ciclo era clarinetista. Ese fue el primer instrumento. ¿Y cuando terminaste el colegio, pensaste, te llamaba tanta la atención la música, de estudiar o especializarte más en la música como una carrera universitaria? ¿O pensaste sacar otra carrera? Pasaron varias cosas en ese tiempo que estuve en la escuela, ¿verdad? Entonces, que en tercero ciclo, en la banda ocupaba un saxofonista. Entonces, el clarinete es el papá del saxofón. No sé si alguna vez han escuchado hablar de un instrumento que se llama el oboe. Está el oboe y está el clarinete. Bueno, se cantaron y tuvieron el saxofón. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Muy parecido el saxofón con el clarinete. Entonces, ahí me metí al saxofón. Pasé a estudiar plan formación de maestros en música. Yo soy maestro de música a nivel de primaria. Y, pues, ahí aprendí otros asuntos. Un poquito de piano, un poquito de guitarra. Y luego, yo estaba cansado de estudiar música. Yo ya no quería estudiar música. A mí más me gustaba la parte de ejecución. De presentarme en público. No tanto de seguir estudiando. Porque la mayoría de gente que solo se queda estudiando no se hacen concertistas. Se hacen maestros. Y yo siento que, a pesar de que vengo de hijos maestros, no tengo la inclinación, al menos para dar clases de primaria. Porque yo les tengo mucha paciencia a los niños. Aunque son bonitos. Y en secundaria es más complicado todavía. Ahora, sí, algún día a nivel universitario sí me encantaría dar clases. Pero en ese momento, por eso no decidí. Y me fui por una de mis pasiones. Que es la política. Lastimosamente no existía la clase de ciencias políticas, la carrera. Entonces, me metí en Derecho, que es lo más cercano a ciencias políticas. Entonces, por eso estudié Derecho con una beca artística otorgada por la universidad en ese momento. Interesante. Entonces, escogiste prácticamente tu segunda vocación, por decirlo así. Así es. Así es. ¿Y cómo vino a dar este don o este talento por la cantada? Ok. Yo era instrumentista. Y en la escuela de música tuve una maestra de canto en una de las clases, en plan formación de maestro. Porque cuando das clases se supone que tenés que cantar con los hipotes. Entonces te enseñan un poco de canto. Pero mi profesora me dijo, era una persona extranjera, entonces me ponía a cantar y me decía, Luis, quiero decirte que eres el peor alumno que he tenido en toda mi vida. Cantas horrible. Y en efecto así era. Yo cantaba mal y todavía me cuesta. Pero fue complicado porque yo en ese tiempo estaba pasando el periodo de la muda. O sea, de pasar de la voz de blanca a la voz de adulto. Entonces era complicado estar en esa clase porque cantaba pésimo y me salían los gallos y todo lo que era. Entonces resulta que en la universidad uno de los requisitos para tener la beca era estar en el coro. Y en el coro conocí al director Jorge Mejía, que le mando un saludo si está escuchando, el director de la Orquesta Filarmónica de Honduras. Una persona muy preparada que estudió en Alemania y todo. Y él dijo, el primer día que yo le llegué al coro, todos somos capaces de cantar. Y yo dije, ¿cómo? Pero me dijeron que era el peor alumno de canto. No, creo que eso sea posible. Pero después de tres años de estar diez horas a la semana ensayando con Jorge Mejía, ponele la pluma, ¿va? Diez horas semanales, ponele aquí unas cuarenta semanas al año. Pero si hacemos las multiplicaciones, son un montón de tiempo. Entonces la disciplina a veces vence al talento o a la inteligencia incluso. Y esa disciplina logró que en cierto momento mi voz empezara a florecer. Y me convertí en cantante. Entonces, tu carrera como cantante influyó bastante en tu época o tu momento en el coro de la universidad. Mi voz nace en el coro de la universidad. Ahí mismo. Y de ahí empecé a participar en festivales para probar lo que había aprendido. Y resulta que en el primero que participo en la universidad quedó en segundo lugar. El siguiente año bajé, quedé en tercer lugar. Pero el siguiente quedé en primer lugar. Entonces ya iba yo probando las técnicas y todo. Pero ya más aplicada a la parte de la música popular. Porque yo empecé cantando... O sea, música clásica. Pero después empecé a cantar... Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Y después... Hoy quiero saborear mi dolor. No pido compasión ni piedad. Y así fui evolucionando hasta que sentí la necesidad de escribir mis propias canciones. Y de expresar los sentimientos que había en mi corazón y en mi mente. Bueno, con este ambiente musical, alegre y escuchando una linda voz de mi amigo Luis Bustío. Vamos a una pausa comercial. Ya regresamos. Habina al cantante hondureño que no ha representado a nivel internacional. Vamos a hablar más adelante de esa experiencia. Así es, tenemos al cantante Luis Bustío. Si tienen alguna consulta o algún mensaje nos pueden llamar al 2235 5722. Y nos pueden mandar su WhatsApp al 8734 6184. Así es, y Luis, contanos ahí un poco de... Primero, en el ambiente musical, ¿qué tipo de música te gustaba tocar ya cuando ya agarraste el instrumento? Bueno, previo a contestarte la pregunta, quiero mandar un saludo muy especial a mi amigo Noel Araujo. Bueno, hemos ido de la Cámara Junior, de la J.C.I.T. Ucigalpa. Le mando un abrazo. También a su novia, posiblemente esté con ella y Oliver. Un abrazo para los dos, un gran amigo. Y bueno, la música que siempre me gustó cuando empecé a tocar el saxofón era la música de Kenny G. Forever in Love, Todo por Amor. Esa música que, no sé si recuerdan alguna radio que antes la ponía, que se llamaba Noches de Cariño. Entonces, me encantaba. Y descubrí algo, que esa música le encantaba a las mujeres. Entonces, tocar el saxofón con esa música romántica, te ganas el corazón de cualquier mujer. Y parte de lo que hacemos los artistas es tratar de ganarnos el corazón de las mujeres y de todo el público. Entonces, esa música con saxofón es fenomenal. Entonces, ¿has aprovechado tu talento para poder enamorar a tus novias? Casualmente, a mis novias nunca me ha gustado enamorarlas con la música antes de que ellas me conozcan como persona. Pero después que me conocen y me dan el honor de estar a su lado, las premio cantan. Pero nunca he sido de los que usan la música para seducir directamente a una mujer. Es un bono que le dan eso. Es un bono de amor. Pero sí me gusta enamorar a la gente y a las mujeres. Claro que sí, cuando estamos en un escenario. Ok. Cuéntame, ¿y cómo iniciaste o cómo decidiste poder ya tu carrera como músico? ¿Cómo decidiste que voy a dedicar o voy a empezar a tocar, a cantar? ¿Cómo iniciaste ya tu carrera ya como un cantante? Bueno, quiero comentarles que eso sucedió a raíz de mi participación en el Festival Viña del Mar. Yo había estado haciéndolo de una manera como mi talento musical. Sin embargo, estudié Derecho por las razones que antes les comenté. Y eso era mi objetivo, ser un abogado, una persona normal de oficina. Sin embargo, también hubo una etapa en mi vida en la que tuve un par de tropiezos en la materia legal por el detalle de la ética. Donde se me pidieron ciertos trabajos que en ese momento yo no pude realizar. No quise realizarlos porque sentí que no era lo correcto. Entonces, lastimosamente, uno incluso me amenazaron por un caso que había ahí que me iban a desaparecer. Entonces yo decidí alejarme un poco de eso que me dio temor y entregarme un poco más a la música. Aparte que tuve la oportunidad de trabajar con Guillermo Anderson, que fue una persona que influyó mucho. Derecho, Camilo Corea, Carla Lara, son personas insignes, artistas del país con los que yo he compartido. Y me dejaron un compromiso a mí como artista. Si tienes ese talento, entonces tienes que pasar por el mundo y dejar una huella. Eso es. Entonces empecé a tomar más en serio mi carrera. Y, ¿por qué no tener una carrera de abogado y a la vez poder tener una carrera como artista? ¿Por qué no? Entonces de eso se ha tratado este tiempo. Interesante saber cómo no solo los artistas no solo se quedan ahí con esa pica musical, sino como vemos el ejemplo de Luis, que también decidió estudiar Derecho y también emprender su carrera como artista. Claro que sí. ¿Y has tenido alguna dificultad, algún problema cuando has llevado casos como abogado? ¿Has tenido la oportunidad? ¿O has tenido algún problema que no? ¿Usted es cantante? ¿No creo que sea abogado? Ah, sí, claro. Es natural, pues la gente... Bueno, antes de contestar esa pregunta, me están preguntando acá si están en TuneIn. Sí. Dale las especificaciones porque hay gente que está escuchando, Reina Umaña ya les mando un saludo, que está escuchando ahorita, perdón, está leyendo en Facebook lo que tenemos y quiere saber cómo encontrarnos en TuneIn. Ok. Nos pueden encontrar en TuneIn, ponen 88.9 FM, y creo que ponen también Teguciarpa, y ahí aparece la radio. RDS Radio. Exactamente. Ok, 88.9, RDS... Ok, ok, perfecto. Y así aparece en TuneIn, o si no también ponen al revés, RDS Radio 88.9. Así es, lo pueden hacer directamente desde la página web de la radio, www.rdsradio.hn. Y también nos pueden escuchar a nivel nacional por la página web, que es www.rdsradio.hn. Ahí nos escuchan en vivo también. Ah, pues me decía, recordame la pregunta porque... me recuerda la pregunta, por favor. Ok, te consultaba si tuviste algún problema... Ah, sí. ¿Y si usted lleva los casos legales? Bueno, honestamente, alguna gente no sabe que soy abogado, entonces me conocen más por cantante, lógicamente, porque así se ha proyectado mi imagen. Y está bien, está bien. Problemas directamente no, pero sí hay de repente gente que, más que todo, me he dedicado a asesorar amistades, porque las amistades, más que todo, son las que salgo de mi canal. ¿Qué participación o cómo pondrías que ha sido la música en tu vida personal? No, la verdad es que, mira, la música en mi vida es una parte importantísima, así como en la vida de todos los seres humanos del mundo. Todos necesitamos la música, y el que no tiene una radio para escuchar, hace música de alguna manera. Estamos cantando, estamos tarareando algo, necesitamos eso que nos hace liberar el alma, de liberar, la música tiene una función no solamente de entretenimiento, sino que también para expresar ideas, para sentirnos bien, para sentirnos felices. Yo podría comparar a la música casi como los efectos que causa la religión y el bienestar que causa la espiritualidad sana en una persona. También, así como hay negatividades, también hay música que te genera violencia, te genera que... Pero, entonces, por tanto, para mí, la música es una herramienta muy importante para influir en los demás, para sentirme bien, para expresar mis ideas, para ser felices a los demás, muchas cosas. Ya cuando empezaste, como dijiste, a participar en festivales y todo, ya cuando empezaste a escribir tus propias canciones, ¿te acordás cuál fue tu primera canción? Sí, yo le escribí una canción a una novia. Fue una de mis primeras novia y le escribí una canción y entonces se la hice con mucho cariño. Me acuerdo que la grabé en mi computadora, le puse batería, bajo, guitarra, todo. Y no había la tecnología que hay ahora porque eso fue en el 2004, creo, o sea, hace 10 años. Y se la hice con mucho cariño, esa fue mi primera canción. Y después, miren qué interesante, que también después me pasó que tuve un conflicto emocional con una novia después de ella y a raíz de ese corte hice una canción para ella. O sea, todas las cosas que nosotros vivimos a diario son las que nos hacen escribir o inspirarnos para hacer canciones. Ya, cuéntanos un poco de tu experiencia en Vía de Mar. Ok, bueno, después de todo ese recorrido, festivales que empezaron a invitarme en mi vida artística, en medios de comunicación, a eventos, resulta que tuve la oportunidad de conocer a Ubaldo Espinal. Yo tuve la oportunidad de cantar, recuerdo, como invitado en la toma de posesión del presidente Pepe Lobo. Se hizo un grupo de más o menos 200, 250 artistas que iban a participar en este gobierno que tenía la particularidad de ser un gobierno de reconciliación nacional. Tuvimos la oportunidad de participar ahí, entonces conoció a Ubaldo Espinal, trabajamos juntos en este proyecto y le mando un saludo a Ubaldo Espinal, que es mi productor actualmente de mis canciones. Y, bueno, a raíz de eso hicimos esa estrecha relación, empecé a trabajar con Ellen Jingles, me llevó a cantar en Escalera al Triunfo de Televisentro, después canté como cantante principal de la orquesta de Bailando por un Sueño, después me participé en la canción de Teletón 2010, y en eso me proponen entonces, él y Christian Caffey como escritor y compositor de la canción, de Magdalena se me va a mandar la canción, mandar a hacer ese proyecto y mandar la canción a Viña del Mar. Eso se hizo en agosto, septiembre, más o menos de 2010, y a finales de noviembre de ese año, dije yo, pucha, este año estuvo bueno, participé en Bailando por un Sueño, Escalera al Triunfo, canté en Teletón, en la canción principal de Teletón, uy, sería excelente que clasificáramos a Viña del Mar. Y Dios me concedió la oportunidad de tener, de representar a nuestro país en ese hermoso festival. Así fue. ¿Y allá cómo fue la experiencia en Viña del Mar? Bueno, la experiencia fue fenomenal, éramos un equipo de trabajo. ¿Ya habías viajado al extranjero antes? Yo ya había viajado al extranjero, había tenido la oportunidad de viajar a Argentina, allá había sido por estudios, también había tenido la oportunidad de viajar a Costa Rica, a Nicaragua, pero Chile, en calidad de representante de mi país, de un festival tan importante, no lo había hecho. Así que era una gran presión, pero éramos un equipo de trabajo, no era solo yo, no era solo Luis Bustillo. Ese proyecto, Magdalena se me va, era un proyecto de 10 o 15 personas, no solamente yo. Entonces, cada uno hacía su función, mi función era cantar. Y fue bonito, desde que nos bajamos del avión, quiero mencionar que la embajada de Honduras en Chile, nos recibió, nos trató muy bien, nos estuvo acompañando las galas que estuvimos cantando, eso fue un detalle muy importante. También recibimos apoyo de hondureños que viven en Viña del Mar, recuerdo a mi amiga Laura, que ella vive en Viña del Mar, y entonces cuando se dio cuenta que un hondureño iba para allá, se puso rápidamente en contacto y a la exposición. Entonces, cuando llegamos allá hicimos amistad con todos los países, ahí éramos competidores, pero a la vez éramos amigos. Entonces, imaginen esta escena, imagínense a un garífuna hondureño tocando un tambor garífuna, una canadiense tocando el violín, un peruano tocando el charango, un hondureño cantando, una colombiana bailando, esos eran los videos que hacíamos allá cuando estábamos en los tiempos libres. Nos poníamos a hacer toda la cultura de cada quien, y la fusionábamos y cantábamos lo que quisiéramos. En las noches también aprovechábamos los tiempos libres, íbamos a conocer Viña del Mar, allá podemos caminar tranquilamente, allá no te... y demás, cuando mirábamos a alguien raro, nos asustábamos, pero nos decían que no nos preocupáramos, porque era pura paranoia. Bien bonitos los ensayos, la gente nos trató fenomenal, nosotros llevamos banderitas de Honduras, pulseras, bolsitas, entonces regalamos a toda la producción. Entonces el día que me tocaba cantar, antes de salir al escenario, cuando iba subiendo, nos sacaron las banderitas, y las empezaron a batir. Tanto así que los regañó la producción, porque ellos eran chilenos, no podían estar haciendo eso. Pero les voy a decir, los hondureños nos ganamos el corazón de Chile. Hubo una ceremonia de reconocimiento, por nuestras participaciones, por el sindicato de músicos de ese país, y cuando nos recibieron a nosotros, paramos el certificado, todo el mundo se paró a aplaudirnos, porque fuimos los más simpáticos, y los más sociables. Todo el mundo se quería sentar con nosotros, en los almuerzos, desayunos, siempre querían estar compartiendo con los hondureños. Así que tenemos una estrella, tenemos un espíritu bonito, pues de personas agradables, amigables. Yo estaba mal con el tiempo, según yo, antes de Vía del Mar, hacías tus presentaciones, pero como que lo de Vía del Mar, te había ayudado, en las presentaciones como de Teletón, y todo lo que mencionaste. Pero antes ya tenías tu carrera, y a mí, lo de Vía del Mar, te vino obviamente a ayudar, pero ya te estabas formando como artista, Yo digo que el antes y el después de la carrera de Luis Bustillo, es 2011, sin duda. Todo lo anterior, era una construcción, de esa carrera, pero a partir del 2011, lógicamente los medios de comunicación, te ponen, como una noticia nacional, entonces ya pasas de ser un artista, que solo canta en eventos, y que entretiene, a un artista que representa a un país, a un artista que muchos hondureños, en la calle te dicen, sos un orgullo nacional, y ahí tenés una función social, y ahí es la responsabilidad también más grande. Así que, yo lo tomo con humildad, lo tomo con agradecimiento del cielo, y también a mi país, porque yo siento que he sido privilegiado, también por las oportunidades que he tenido. Entonces, vamos a una pausa comercial, y vamos también con una canción de Luis Bustillo, Yo te vi. ¿Qué te pasó, chavalo? ¿Qué te pasó? No, no sé, me perdí con lo de... No estabas en misa, de dar la información de la radio, para escucharla. Ah, ponerle pausa. ¿Vale? De la entrevista, ¿Vale? Bien, entretenida, libre. Regresamos al programa, Dejando Wey, aquí con nuestro invitado, de honor, Luis Bustillo, que estábamos escuchando, después de la pausa comercial, la canción, Yo te vi. Claro que sí. Cuéntanos un poco de ese video, creo que te realizaste. Bueno, previo a poder continuar con esta pregunta, quiero mandarle un saludo muy especial, a Keila Suazo, que nos está escuchando, desde los Estados Unidos, una hondureña, que logró obtener una beca, para estudiar, y el próximo año estará representando a Honduras, en un evento, donde aglutinan a los jóvenes, más brillantes del mundo, en un evento, donde ella va a presentar un proyecto, si ese proyecto es aprobado, ese proyecto lo van a ejecutar en este país, es un proyecto que trata de, mejorar las condiciones económicas, de las familias, que viven en ciertas zonas de riesgo, en Honduras. Así que le mando un saludo a Keila Suazo, también quiero mandarle un saludo, hasta Nueva York, a mi amiga Sonia Romero, ella es una junior también, parte de la cámara junior, y está escuchando, nos dice que entre sábanas, seguramente está, ya descansando, y por eso nos está escuchando, así que bueno, Yo te vi, es una canción de algo, que le sucedió al amigo, de un amigo, de un amigo, al final supo, me decía amigo, del amigo, del amigo, un viaje que tenía, que no quería hacer, y me fui al lugar, llegué al punto de reunión, y entonces conocí a una persona, que me cambió el día, lastimosamente, me tenía tan inspirado, pero tan inspirado, que escribí la canción, lastimosamente, en la noche, me presentó el esposo, esa historia, se acabó ahí, y bueno, somos grandes amigos, y ese fue el resultado, de haber conocido, ves como las cosas cotidianas, te mandan, vas a decir la gente, que soy un enamorado, pero bueno, es que en realidad, no podemos escribir, historias falsas, de repente en algún momento, voy a cantar la historia, de algún amigo mío, porque no todo, lo voy a vivir yo, pero si, esas son cosas, que me han pasado a mí, esa canción, quedó como resultado, eso, y yo te vi, y fíjate que, bien puedas hacer, ya una letra de una canción, en la cual, bueno, para la gente del público, que sepa, cuando yo me le declaré, a mi esposa, bueno, cuando me le declaré, para ser su novio, que bello, yo, contacté a mi amigo, Luis Bustillo, para que le cantara la canción, Amor del Buenso, y nadie la buscaba, a que yo, era tan feliz, pero cupido, se ha, peado de mí, un saludo, para Temis, saludada, saludada, a la señora, ahorita a Temis, se le van a dar cuenta, uy, ya la ha puesto, romántica, más creo, más creo, que esto es un complot, porque justamente, hoy, justamente hoy, están cumpliendo, once meses, de casado, así que, felicidades a Temis, y a Cristian Martínez, director del programa, Dejando Bella, que hoy lleva, once largos, y felices meses, de matrimonio, no lo han hecho, lo largo, los ochentos felices, seguramente, seguramente, han sido cortos, porque cuando algo, cuando el tiempo, se va a volver, y aparte, que nos cantó, para, que yo, me le declaré, para que fuera mi novia, Luis también, nos cantó, en, en la boda, y nadie lo buscaba, y nadie lo planezaba, la pude cantar, en esa boda, y hay un video, hay un video, donde aparece, realmente, que me siento parte, externamente, pero, pero me siento parte, de la familia, a pesar de que no tengamos, ningún nexo familiar, pero tenemos, un nexo espiritual, ahí, una conexión, que, yo eso nunca lo voy a olvidar, que pude cantar, para la parte, cuando le pediste, que fuera tu novia, y también en tu boda. Bueno, y tienes una letra, una posible letra, de canciones, una canción, una inspiración, ahí, contanos, ahí, aparte de esta experiencia, que tuviste con Cristian, de ser partícipe, de esos dos momentos, que, han marcado su vida, alguna vez, como te han invitado, en otras, o, o alguna experiencia, que nos queras compartir, ahí, que fue como la que más, te haya sorprendido, ya, así, cantando, cantando, wow, eh, miren, les voy a comentar, algo, algo como, no sé, generalmente, el artista, cuando va creciendo, y creciendo, tiene la, incorrecta idea, de pensar, que, entre más fufuro, fue el público, más éxito, estás teniendo, sin embargo, yo creo, que es todo lo contrario, cuando más, te acercas, al pueblo, pueblo, es cuando realmente, estás teniendo éxito, y me tocó, la oportunidad, de poder cantar, en el mercado, San Isidro, una vez, en un escenario, nunca se me va a olvidar, porque recuerdo, que quien me invitó, fue Perla Simons, la ex diputada, del Partido Olivera, ella me invitó, y recuerdo, que canté, Mátalas, con una sobredosis, de tenedura, asfíxialos, con besos, y bolsura, y se me acercan, aquellas señoras, con delantal, a bailar al escenario, no sabes, todas señoras humildes, pero que, sostienen la economía, familiar, de un montón de personas, y, nosotros, disfrutamos, de todos los productos, que ellas venden, en el mercado, y esa fue, una experiencia fenomenal, mira, se ha revuelto, el mercado San Isidro, aquel montón de señoras, bailando en el escenario, o sea, fue una, de las experiencias, más bonitas, que yo he tenido, en mi vida, y la experiencia, más difícil, que has tenido que vivir, como músico, como músico, bueno, yo creo, que he sido bendecido, porque, realmente, hasta este momento, lo más, lo más feo, que me ha pasado, fue en el 2005, cuando, bajando, por el ministerio público, y llegando a una tienda, muy famosa, de muebles, me asaltaron, y me robaron, un saxofón, me pusieron una pistola, y, me llevaron el saxofón, creo que esa fue una, de las experiencias, más tristes, más traumáticas, en mi carrera musical, porque, yo andaba colaborándole, a unos amigos, en un evento, y yo les dije, pero me gustaría saber, si me pueden dar, dejarlo, no, 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 ya no hay espacio, en el carro, así que, andate en taxi, a tu casa, me tuve que ir caminando, a las nueve de la noche, paso por esa zona, y me peinan el saxofón, eso fue triste, pero de ahí, honestamente, la mayoría de las cosas, que me han pasado, en la música, han sido cosas alegres, no he tenido tanto, hay que ver también, algo positivo, ese delincuente, se quiso educar, aprender a tocar el saxofón, yo no sé qué haber hecho con el saxofón, que por cierto, si lo ven, es un saxofón negro, que tiene la chave, todavía no puso el adorno, en el cuasso, porque no sabía para que, era bien bonito, el típico saxofón amarillo, o plateado, ese saxofón era color negro, color negro, un negro bonito, y todas las chaves, donde uno pone los dedos, eran amarillas, un espectáculo de saxofón, claro que sí, cuéntanos, pero también, aparte de ser cantante, de tocar guitarra, como he visto en los videos, también tocas, muy bien, el saxofón, claro, el saxofón, incluso tuve la oportunidad, de trabajar casi por dos años, un programa televisivo, que se llama, simplemente Doris, en televisión, y yo tocaba, y era el director de la banda, se llamaba la banda, gente con swing, y a veces, creo, que la gente disfruta más, cuando toco el saxo, que cuando canto, porque, cuando yo toco el saxo, me aplauden más, entonces, creo que la gente, le gusta más el saxofón, y de hecho, tengo pensado, en algún futuro, no muy lejano, hacer un disco de saxofón, de pura música de saxofón, porque, la gente, le gusta ese instrumento, es un instrumento relajante, y es un instrumento, que alegra también, mucha gente, tiene el sueño frustrado, de ser saxofonista, y yo tengo, la suerte, y la bendición, de tocar el saxofón, así que, es una gran bendición, es uno de los instrumentos, más queridos en el mundo, después de la guitarra, creo, porque la guitarra, es uno de los más populares, así es, bueno, vamos a nuestra, última pausa comercial, ya regresamos, seguimos, esta noche, en el programa, Dejando Huella, en la recta final, del programa, hoy, tenemos el placer, de tener al intérprete, y cantautor hondureño, de nuestra canción, de fondo, Luis Bustillo, si tienen alguna consulta, para él, en cabina, nos pueden llamar, a los teléfonos, 2235 5722, y 2235 5723, también, nos pueden enviar, sus mensajes de whatsapp, a la radio, al 8734 6184, o pueden buscar, a Dejando Huella, en Facebook, como ser, Dejando Huella Honduras, y en Instagram, o Twitter, como, arroba, Dejando Huella HN, antes de seguir, con la entrevista, Luis Bustillo, quiero invitarles, a un concierto, que va a ser, el día jueves, 18 de diciembre, a las 6 pm, por la orquesta, de cámaras, de la Universidad Nacional, Autónoma de Honduras, que es, a beneficio, del señor, Herde Castillo, que está, padeciendo, una enfermedad, muy grave, y que están, con la familia, amigos, y amigas, están colaborando, con esta, con la enfermedad, para que la persona, pueda, su poder, superarla, el costo, solo tiene, 100 empilas, y va a ser, en el auditorio, CCCC, que es, en la Universidad Autónoma, de Honduras, y continuamos, con la entrevista, a Big Bustillo, ahora, actualmente, Luis, que estás haciendo, ok, prontamente, va a ser, la publicación, de un tema musical, escrito, por Christian Caffey, y yo, he trabajado, parte, un poco, la música, y la producción, o, Valde Espinal, de un homenaje, a la extinta, poeta nacional, revolucionaria, por dos razones, parte política, y también, parte, la mujer, Clementina Suárez, una mujer, que se abrió paso, entre poetas, hondureños, generalmente, uno tiene la idea, del poeta, no de la poetisa, y ella, se abrió camino, y tomó posesión, de su espacio, por tanto, la historia, de las letras, hondureñas, la recuerda, lastimosamente, ella también, sufrió, un atentado, en su casa, por querer robar, alguien entró a su casa, y la asesinaron, es una persona, que murió hace muchos años, lógicamente, no es de nuestros tiempos, sin embargo, los rotarios, de Honduras, creyeron, que era importante, expresar este proyecto, y se hizo un tema musical, el cual mañana, va a ser presentado, a los medios de comunicación, haciendo el homenaje, a Clementina Suárez, ese es uno de los proyectos, el segundo proyecto, es que próximamente, ya vamos a poder, tener en mano, y en todas las redes, de ventas por el internet, el disco de Luis Bustillo, que se va a titular, Y yo te vi, ¿cuántas canciones, trae ese nuevo disco? ese disco trae, 11 canciones, incluidas, las que estamos, escuchando a la guitarra, y todas las canciones, las 11 canciones, escritas, por Luis Bustillo, hay dos canciones, que no son escritas, por mí, que una es Magdalena, con la que representé, Honduras en Viña del Mar, y hay este amor, que tuve la oportunidad, de hacer un match, con el grupo Amor y Fe, que dirige el doctor, Cherefón, y, canté la canción, Hay Este Amor, que representó también, Honduras en Viña del Mar, pero siendo interpretada, por Jire, en aquel momento, la negra, le canta al negro, pero ahora yo, este negro, le canta a la negra, tal vez algún día, los negros nos cantamos, entonces, esas dos canciones, no son mías, y hay una, que se llama, Niños Mágicos, que le hicimos, para el proyecto, de las aldeas, eso es un disco, que se hizo, para esa organización, y esa la compuse, juntamente, con, como Baldo Espinal, todas las demás canciones, son mías, incluyendo, un instrumental, que es el intro del disco, está sabroso, tiene, ocho canciones mías, dos canciones de Christian Caffey, y una canción, de mía, como Baldo Espinal, y para que la gente, te contacte, si quieren cantar, en una boda, siempre sigas haciendo, esas presentaciones, claro que sí, yo tengo dos facetas, la faceta de intérprete, que yo canto, en muchos eventos privados, y públicos, música elegida, por los clientes, pero al mismo tiempo, también tengo el concepto, de mi música, mis canciones, que es lo que yo quiero expresar, así que pueden comunicarse, conmigo, al 32 68 0 6 0 8, para poderme contactar, y poder entonces, contratarme, si quieren que toque el saxofón, o cantar algún tipo, de música alegre, y sobre todo, en estos tiempos, de navidad, y también, en mis redes sociales, me encuentran, Luis Bustillo, en Facebook, Instagram, Twitter, en todas las redes sociales, prácticamente, ¿y has pensado, en algún momento, de tener la banda, de Luis Bustillo? claro que sí, ya la tengo, próximamente, cuando, cuando esté presentando, mi disco, la van a conocer, y ustedes, claro que sí, van a estar en primera fila, invitados a la presentación, de mi disco, como medio de comunicación, que está teniendo bastante oje, van a hacer presencia, en ese evento, donde vamos a poder, tener, la presentación, de este hermoso trabajo, ¿para cuándo, viene ese disco, de Luis Bustillo? ahorita, estamos trabajando, en los fondos, para lograr, hacer las copias, ya está el disco terminado, tengo el arte, me hicieron una sesión, de fotos espectacular, salgo bello, guapo, photoshop, photoshop, por primera vez, en mi vida, me vi en una foto, y dije, que bonito, y yo, es que me peinaron, y no me maquillaron, la verdad, porque me dijeron, que no lo necesitaba, la piel terza, pero si me peinaron, y entonces, me pusieron bonito, entonces, estamos en eso, en esa parte, ya, hubo una organización, que le mando un saludo, a JCI y Tegucigalpa, que hicieron un aporte, para que yo pueda, entonces, presentar próximamente, mi disco, que bueno, y que felicito, también a JCI, por el apoyo, de una u otra forma, siempre te ha estado, apoyando, en tu proyecto, algo bonito, el primer evento, público, que yo hice, fue en un evento, de JCI y Tegucigalpa, la misión de JCI, internacional, es ofrecer, oportunidades de desarrollo, que prepare a los jóvenes, para crear cambios positivos, yo tuve la oportunidad, de, me ofrecieron la oportunidad, de presentar, mi música, mi talento, en un evento de JCI, y he desarrollado, entonces, capacidades, que me han permitido, ahora, crear cambios positivos, en Honduras, y, ser uno de los, artífices, entonces, ahora, de los nuevos rumbos, de la música nacional. Y eso es algo importante, de que de una u otra forma, estás dejando huella, claro, y que por eso, sos un, una persona, de, a seguir, porque ha luchado, desde pequeño, con las diferentes adversidades, que ha tenido en la vida, porque yo sé que la vida, como músico, no es nada fácil, en nuestro país, y, ahí estás luchando, por dar una huella, en la música, y en los corazones, de todos los hondureños. Así es, sobre todo, en los corazones, de los hondureños, sobre todo ahí. Cuéntanos ya brevemente, un poco de tu faceta, también, de como fotógrafo, que son abogados, músicos, fotógrafos, de todo. Bueno, es que en realidad, yo no creo que sea de todo, en realidad, creo que nosotros segmentamos todo, yo soy artista, y los artistas, tenemos necesidad de expresarnos, no solo con la música, yo no tengo la habilidad de pintar, pero con la fotografía, de hecho, fotografía, significa pintar con luz, así que, no puedo pintar con pinceles, ni lápiz, pero puedo pintar, con una cámara de fotos. Entonces, hay ideas que yo las quiero plasmar, en imagen, en un soporte que la gente pueda ver, porque la música no se puede ver, solamente se puede oír. Entonces, hay la faceta artística, donde yo quiero expresarme, visualmente. Entonces, por lo tanto, al ser artista, en algún momento, puedo estar en el teatro, si alguien me ocupa, porque tal vez pueda ser quien tenga la habilidad, o como escritor. Entonces, yo me considero un artista, no músico, no fotógrafo, no... sino un artista, porque tengo la necesidad de expresar cosas, y utilizo los diferentes medios que hay, para poderlo hacer. Interesante, bueno. Bueno, agradecerte, Luis, Bustillo, por acompañarnos esta noche, en el programa Dejando Huella, felicitarte también, por, por tan, tan distinguida carrera, en diferentes ambientes, ya sea, profesional, las facetas del artista, y que sigas adelante, y bueno, que sigas dejando, la huella que has dejado, hasta el día de hoy, que las puertas de Dejando Huella, están abiertas ahí, para, cuando ya sea la presentación de tu disco, tengamos la primicia, de alguna canción ahí. Claro que sí, bueno, ya la tuvieron, porque la música que está sonando acá, de mi disco, nadie la está sonando, solo ustedes, así que tienen la primicia, quiero agradecerles por eso también, porque, en Honduras, es muy abierto el espacio a televisión, pero todavía el medio radio, es no muy abierto, y es uno de los medios más masivos, aunque no lo parezca, se hizo un estudio científico, a nivel de Honduras, si uno de los primeros lugares, los tiene la radio, arriba de la televisión, así que, por tanto, para un artista, es muy importante sonar en radio, sumamente importante, y que me permitan este espacio, para mí es muy valioso, porque en televisión, sí he tenido muchos espacios, pero en radio, es muy poco, así que yo les agradezco, y los invito a que inviten, y le den la oportunidad a más artistas, también para que puedan tener esa oportunidad. Y ese es el propósito de Dejando Huella, de dar siempre las noticias positivas, y contar las historias de éxito, que tenemos los hondureños. Gracias por sintonizarnos, y recuerden dejar una huella, de cinco estrellas, para tener un mejor país. Buenas noches.